Pobrecito, graban a Chamelan sufriendo mientras carga a la quinceañera El pobre muchacho está haciendo ejercicio Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso Realmente es un video gracioso Tal vez esta quinceañera debería dejar de comer un poquito Pero bueno, recuerda seguirnos para más videos virales de internet